A continuación los 15 animales en mayor riesgo de extinción. En el número 15 el cóndor californiano este ave vive unos 50 años por razones de los cazadores furtivos y pérdida de su hábitat es uno de los animales más raro del mundo hoy solo 332 cóndores existen. En el número 14 orangután de Sumatra estos simios viven solos en la isla de Sumatra en Indonesia están en riesgo de extinción por los cazadores furtivos y la pérdida de su hábitat aunque viven unos 45 años se reproduce menos que otros primates. En el número 13 hurón de pies negros este tipo de mamífero es uno de los más raro de los Estados Unidos y está en grave peligro de extinción su hábitat ha sido convertido en terreno agrícola su probación mundial se estima en 750 hurones salvajes. En el número 12 el dragón de Komodo considerado como la larga artija más grande del mundo llegando a medir hasta 3 metros de largo vive en Indonesia y su población de 3000 está disminuyendo poco a poco su fauna natural está cambiando y los animales no se están ajustando a su nuevo ambiente. En el número 11 ballena azulna ballena azul ha sido protegida desde 1996 pero los balleneros siguen cazando 100 cada año se estiman que su población está en aproximadamente en 6000 ballenas y tomara por lo menos 100 años para asegurar que este fuera de peligro. En el número 10 tigre de Siberia considerado el más grande de todos los tigres que existen viven en las tierras de nevadas de Siberia en Rusia están en alto riesgo de extinción por causa de cazadores y perdida de su hábitat se estiman que podría haber menos de 200 en existencia. En el número 9 rinoceronte negro tiene una reputación por ser peligroso e impredecible por eso ha sufrido la persecución de cazadores furtivos la población total disminuyó un 96% entre 1970 y 1992 ahora la población consiste en aproximadamente en 5500 rinocerontes negros en varias partes. En el número 8 el oso panda extremadamente carismático y que llama mucha atención en los zoológicos ellos comen grandes cantidades de bambú una planta que ha sido destruida en muchos lugares por causa de la expansión urbana hoy existen solamente 2000 pandas salvajes. En el número 7 camello bactriano este animal ha sobrevivido sequías falta de comida y radiación de pruebas nucleares sin embargo están amenazado por cazadores perdida de hábitat y competición por recursos con ganado y otros animales que no son nativos del desierto. En el número 6 foca monje del mediterraneo para algunos su pelaje parece una sotana de un monje siempre ha sido cazado por su piel aceite y carne hoy es de foca está considerada el animal marítimo en mayor peligro de extinción con una población actual de 500 focas. En el número 5 lemur dorado este animal fue nombrado por los pelos dorado alrededor de su cara viven en Madagascar y comen una dieta que consiste principalmente de bambú están amenazados por la destrucción de su hábitat por causa de la expansión agrícola. En el número 4 Irola la especie más amenazada de la familia de antílopes su población ha disminuido durante los últimos 30 años de 14.000 Irola en 1970 a solo 600 miembros actualmente los sobrevivientes enfrentan sequías cazadores furtivos y perdida de su hábitat. En el número 3 perezoso de 3 dedos este animalito vive en la selva tropical de Brasil y Venezuela pasa la mayoría de su vida colgado en las ramas de los árboles esta especie está amenazada por la destrucción de las selvas tropicales. En el número 2 elefante africano extremadamente inteligente demuestra una capacidad impresionante por las relaciones sociales y la comunicación entre sus familiares está en peligro de extinción por los años de casamiento sin legal por su marfil y por la destrucción de su hábitat. En el número 1 manatí amazónico exclusivo de las aguas dulces y se encuentra mayormente en el río Orinoco y Amazonas se mueve lentamente un hecho que le hace fácil de cazar está en riego de extinción por los cazadores furtivos la contaminación y por quedarse enredado en las redes pesqueras estos son solamente algunos de los miles de animales en peligro de extinción muchos expertos luchan para que se desarrolle un conciencia social sobre el impacto humano en el planeta y las consecuencias de nuestras acciones. acciones